...clínicos a precios justos, quiere decir que podemos tener acceso a sillas de rueda, a muletas, a bastones, que tienen una diferencia de precios realmente considerable. Por ejemplo, la silla de ruedas plegable en el precio de mercado está cerca de 300.000 pesos, mientras que las farmacias populares o comunales que están asociadas a la CHIFAR tienen un valor de 49.000 pesos. Entonces son cerca del 80% de variación del precio, por lo tanto nosotros hoy día estamos solicitando a través de firma al Consejo Municipal y al Alcalde poder asociarnos a que la farmacia comunal de San Felipe se asocie a la CHIFAR para que así todos los vecinos y vecinas de San Felipe puedan acceder tanto a medicamentos como a insumos clínicos a precios justos. Nosotros vamos a estar acá prácticamente un mes recolectando firmas con la finalidad de poder llevar esta inquietud de la comunidad al municipio de San Felipe, donde esperamos que tengamos una pronta respuesta y bien para bien de los vecinos y a su vez poder llevar adelante otros programas también que satisfagan las necesidades de nuestra población como es el tema de la salud. Perfecto.